¡Hey! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este vídeo les voy a hablar acerca de un tema bastante interesante y es que recientemente se ha estado dando la noticia de que la consola Xbox Series S ha sido una de las más vendidas en estos últimos días y esto es más que nada debido a las ofertas que ha tenido en varias páginas de internet como principalmente sería Amazon. Pues bueno a raíz justamente de esta noticia se han hecho bastantes comentarios que están fuera de lugar y que podríamos decir que son comentarios de hate, comentarios de gente que no sabe por así decirlo, que simplemente opina sin tener el conocimiento o la experiencia de una Series S. Comentarios como que por ejemplo que la Series S es para gente que no sabe de juegos es para pobres justamente por su precio barato que no vale la pena porque no tiene lector de discos, que tiene mal almacenamiento y todos esos comentarios se han estado diciendo acerca de esta consola justamente porque últimamente está en boca de todos. Todos están diciendo una Xbox Series S hay que comprarla, está bastante barata, pues bueno justamente en este vídeo lo que voy a hacer es mencionarles esos comentarios que se han estado diciendo para ver si es que son verdad o por completo están erróneos. Pero bueno para empezar como les he mencionado en estos últimos días han estado disponibles varias ofertas en varias páginas de internet como por ejemplo Amazon, una de esas podría ser Black Friday, el Buen Fin por acá en México y supongo que a lo mejor en varios países tienen diferentes nombres pero el más común, el más sonado creo que es el Black Friday. Pues bueno justamente en base a estos días de ofertas la Series S fue una de las consolas que más baratas se podía conseguir en el momento y es que supuestamente oficialmente la consola vale aproximadamente 300 dólares aunque dependiendo el país puede aumentar un poco más el precio pero bueno mucha gente pudo encontrar esta pequeña consola la Series S por un precio más bajo de los 300 dólares. Así que definitivamente es una consola. Una oferta para poder tener una consola de nueva generación ahora bien justamente por este tema de que se ha estado vendiendo bastante barato mucha gente suele decir que se vende barato porque se quieren deshacer de ella por así decirlo las tiendas como tienen tanto stock tanto tanta disponibilidad de esta consola se quieren deshacer de ella poniéndola más barata porque realmente no se compra. Pues bueno en este sentido les tengo que mencionar que si hay bastante stock de esta consola es probablemente porque hasta hace unos cuantos meses o incluso hasta hace unas semanas realmente la gente no se había dado cuenta del verdadero potencial que tenía esta pequeña consola. La mayoría de ellos se iban por la serie X que pues es la consola con más potencia es como la consola oficial por así decirlo de Xbox y mucha gente no se había dado cuenta de la existencia tal vez si se había dado cuenta de la existencia más bien de la serie S pero no se había dado cuenta del potencial que tiene esta pequeña este pequeño dispositivo. Y es que desde un principio estaba como que un poco desinformada la gente pensando que era o que no valía la pena la serie S porque se recortaba bastante en varias especificaciones obviamente tiene menor potencia gráfica tiene menor almacenamiento no cuenta con lector de discos así que en un principio podría parecer que no vale la pena las series pero justamente en estos últimos meses en estos últimos días semanas se ha estado hablando un poco más acerca de esta consola y aquellos que la han podido comprar que la han podido probar han estado hablando maravillas sobre ella así que esos comentarios han estado esparciendo por todo internet por lo que cada vez la gente se da cuenta de que es una consola que vale la pena por su precio principalmente por su precio a pesar de que tenga poco almacenamiento que no sea lo mismo en poder de procesamiento a las series X o que no cuente con lector de discos tiene ventajas muy interesantes una de ellas es que no necesitamos comprar juegos físicos todo lo tenemos de manera digital y en este caso una de las mejores ventajas de esta consola es el Game Pass o una de las mejores opciones para combinar esta consola es el Game Pass que nos permitiría pues disfrutar de una gran biblioteca de juegos sin la necesidad de comprarlo simplemente pagando una suscripción que pues es relativamente barata podríamos comprar esta suscripción de Game Pass Ultimate con una suscripción de Netflix así que si a lo mejor en algún momento nos cansamos de ver películas en Netflix podemos dejar de pagar esa suscripción y pagar la suscripción de Xbox Game Pass así que pues en ese sentido es una muy buena opción para comenzar a jugar juegos de esta nueva generación y de generaciones anteriores de una forma bastante barata así que ese es el principal detalle por el cual yo creo que se ha estado comenzando a vender bastante y que hasta hace unos cuantos meses no se vendía porque la gente no sabía el verdadero potencial de esta consola ahora bien un comentario que por ahí esto pude escuchar no exactamente así pero se daba entender eso es que la serie SS es para pobres y bueno realmente esto es como que un comentario fuera de como hate simplemente no sé por qué lo dicen pero sí es una consola bastante barata bastante económica y accesible para todo el tipo de público pero no porque sea barata significa que solamente la gente que la gente sea pobre o que no tenga dinero para comprar una serie SX obviamente hay un gran público que compra esta consola porque es bastante barata y a lo mejor no le alcanza para una serie SX pero también hay otro otra gran parte de un público que compra esta consola como alternativa a las series X sin embargo por ahí he visto bastantes comentarios de muchos que a lo mejor en un principio querían las series X se compraron las series S y al final se dieron cuenta de que realmente no necesitaban las series X y que están bastante contentos con sus series S aunque esto depende de muchos factores pero realmente este comentario creo que está fuera de lugar es simplemente como por querer denigrar a alguien por tener una consola un poco más económica y no tener la consola más cara pero no porque sea una consola más económica no significa que no vamos a poder divertirnos horas y horas ahora bien otro comentario que por ahí también he estado viendo es que se dice que esta consola es para tontos porque quien pagaría una suscripción es mejor comprar juegos y pues que sean tuyos en lugar de rentarlos por así decirlo y esto y en este sentido creo que aquellos que dicen eso son personas que están casados con el formato físico y es que bueno hace bastante tiempo el formato físico era la única opción y si es un una muy buena opción para coleccionar juegos para tener tu colección ahí y poderla ver físicamente pero los tiempos cambian y ahora está tomando más relevancia el formato físico por otro lado también tenemos ventajas con el formato físico por ejemplo tiene la ventaja de que el juego es nuestro lo tenemos en nuestro hogar tenemos la caja y todo lo que representa por así decirlo tener esa caja ahí de colección también además de esto pues podemos revender los juegos en caso de que necesitamos dinero por cualquier otra cosa pues ese juego físico lo podemos vender por otro lado en el formato digital tenemos la facilidad de que no necesitamos ir a ninguna tienda sino que simplemente ingresamos nuestra nuestra tarjeta nuestra cuenta de paypal o lo que sea y en segundos podemos ya comprar nuestro juego eso sí sin la necesidad de que ocupe espacio en un estante y que se esté empolvando o algo así por el el estilo obviamente esto va a depender mucho de la persona habrá algunos que les guste más el formato físico y el formato digital pero justamente en los últimos años la gente se ha estado acostumbrando más al formato digital y esto lo hemos podido ver justamente con las plataformas de streaming como es spotify como es netflix que ya no es necesario y es mucho más fácil poder ver películas desde internet sin la necesidad de tener que ir a comprarlas y justamente tener algún dispositivo que lo reproduzca un dispositivo blu-ray así que justamente esto ha estado pasando con los videojuegos para ser más específicos con gamepass por lo que ya podemos disfrutar de juegos sin la necesidad de ir a comprarlos a una tienda sin necesidad de que se empolven y esto todo en cuestión de segundos además de que los podemos descargar bastante rápido si es que tenemos una buena conexión a internet así que las suscripciones no es para tontos y a pesar de que sí tengamos que estar pagando mes con mes una suscripción una cantidad de dinero pues realmente no es como que nos obliguen no es como que estemos obligados a pagarla cuando nosotros no la usemos si nosotros no usamos el si no vamos a jugar durante un mes durante dos meses o sabemos que no vamos a jugar durante cierto tiempo tenemos la opción de no pagar la suscripción no es como que no juguemos obviamente nosotros podemos cancelarla en cualquier momento así que pues mientras la usemos creo que vale completamente la pena esa suscripción para poder disfrutar de una gran cantidad de juegos no solamente viejos juegos que ya están de la generación anterior sino también de juegos nuevos que constantemente se están agregando a la biblioteca de gamepass y ultimate o gamepass en general y es que por ahí por ejemplo es escuchado que dice no pues es que con esa suscripción que te gastas mes con mes y la ahorras podrías mejor comprarte una serie cx y pues es mejor una serie cx pues si haces los cálculos aproximadamente tendrías que esperar como unos 5 años ahorrando ese dinero para que justamente en 5 años puedas comprarte la serie cx pero en esos 5 años pues que vas a poder hacer no vas a poder disfrutar de juegos te vas a quedar sin la oportunidad de disfrutar los juegos de esta generación pues es muy ambiguo o sea no puedes imponer tu idea sobre la de los demás cada quien tiene su opinión y en mi caso yo por ejemplo estoy bastante más acostumbrado a pagar una suscripción que considero que no es muy cara es relativamente barata como les mencionaba anteriormente así que esto me da la oportunidad de jugar los juegos más recientes que están saliendo más recientes que están saliendo en gamepass y la verdad es que me la estoy pasando pues muy bien de momento mi experiencia con xbox ha sido bastante buena para ser más específicos con la serie cx y con gamepass es la mejor combinación y es una muy buena experiencia si es que por ejemplo tú no si no te importa mucho lo del formato físico y si por ejemplo apenas estás comenzando en xbox no tienes juegos previamente pues bueno es una muy buena opción y a lo mejor puede haber el caso de por ahí que alguno que tenga ya sus juegos físicos pero a lo mejor ya se haya cansado de tener todas esas cajas de juegos y dice bueno voy a vender todos mis juegos los vende y pues con eso se junta una buena lanita en fin otro comentario también que he visto por ahí que se menciona bastante es que esta la serie cx no es una consola de nueva generación porque principalmente por su potencia gráfica y es que muchos mencionan que está bastante recortada que no va a alcanzar para durar toda la generación que durante digamos que en cierto tiempo más adelante pues ya no van a poder salir juegos o ya no va a soportar los juegos de la serie cx porque se va a quedar corta o comentarios de ese estilo y la verdad es que están completamente equivocados la serie cx está justamente hecha para durar toda esta generación eso sí eso sí el único detalle es que a lo mejor juegos bastantes grandes pues tal vez se van a ver un poco recortados en comparación a la serie cx obviamente la serie cx es la consola de mayor potencia por lo que en esa consola los juegos se van a ver súper súper bien sin embargo a la consola serie cx de tener un hardware más recortado pues sí se va a notar a lo mejor que los gráficos no van a ser los mismos pero esto ya depende mucho de los gustos de que la consola va a durar la generación va a durar sin ningún problema de eso no hay duda el detalle es que a lo mejor no vamos a poder disfrutar la misma calidad gráfica y esto principalmente se vendría notando en la resolución ya que la serie cx aguanta de resoluciones o soporta resoluciones de hasta 4k mientras que la serie s soporta resoluciones máximas supuestamente de 1440p pero yo en general diría que 1080p es el estándar de esta consola 1080p y 60fps sería el estándar de esta consola o lo que yo por lo menos he estado viendo tal vez más adelante puedan incrementar la resolución con algunas tecnologías que supuestamente van a agregar o que ya están agregando pero de momento estoy hablando con lo que he podido ver de la consola de momento es una consola que está enfocada principalmente a 1080p y 60 cuadros y eso sí en los gráficos pues no vamos a tener la misma calidad gráfica que en series x los gráficos principalmente se notan un poco en las texturas las texturas bajan un poco la calidad pero aún así se siguen viendo bastante bien los bordes de sierra también son un poco más notorios en las series s pero esto es un detalle que realmente se puede pasar desapercibido además de que en ciertos juegos puede sufrir problemas de popping que son como objetos que de repente aparecen en pantalla pero estos problemas se pueden resolver fácilmente con una buena optimización y esto lo hemos visto con varios juegos juegos como far cry 6 juegos como back for blood han sido juegos que están muy pero muy bien optimizados y que en una consola serie s se ven realmente bien ahora bien el detalle aquí es justamente los desarrolladores y es que tal vez por un lado hay desarrolladores que no le ponen empeño a una buena optimización para esta consola y por otro lado tal vez hay desarrolladores que sí ponen empeño pero que aún no se acostumbran a una buena optimización de esta consola porque apenas va empezando la generación así que en cuanto a ese comentario de que la consola no va a aguantar la generación y que en algún momento se va a quedar sin juegos es completamente falso pero hay que tener en cuenta que esta consola está más enfocada al público en general y no a los gamers hardcore por así decirlo porque realmente una persona que quiere jugar casualmente una persona que de repente se quiere divertir un rato o que si es gamer pero que no quiere o no tiene la opción de jugar en una televisión a 4k pues realmente para qué quiere una serie sx si los gráficos se van a ver mejor pero si realmente no te preocupas mucho por eso creo que con esta consola vas a tener muchas horas y muchas horas de diversión para esta nueva generación si tú tienes un monitor de 24 pulgadas una televisión a lo mejor de 32 pulgadas creo que esta consola se va a ver súper bien en esa televisión y es que realmente hasta el momento hay muy poca gente que cuenta con dispositivos compatibles como por ejemplo una televisión en 4k o incluso esta consola algo bastante interesante es que también nos permite jugar a 120 hertz lo cual pues tal vez mucha gente ni siquiera le importe eso simplemente quiere jugar a lo que es un monitor da que normalmente o su pantalla da que es 1080p y 60 cuadros así que mucha gente realmente no le importa eso de los 60 de los 120 fps o del 4k y del rtx simplemente quiere disfrutar de los juegos sin gastar tanto dinero porque realmente las consolas de nueva generación como es la series x o la playstation 5 son realmente caras valen la pena sí pero no todos tienen la oportunidad de gastar tanto dinero para un dispositivo de entretenimiento y el último detalle que he escuchado es que su almacenamiento es malo y bueno aquí les puedo decir que sí y no y es que va a depender del tipo de gamer que seas actualmente la consola se vende con 512 gigabytes de ram perdón 512 gigabytes de almacenamiento interno pero de esos 512 tenemos como 300 y cacho gigabytes porque lo demás lo ocupa el sistema operativo y algunas otras funciones como el quick reason así que en ese punto sí es cierto que la consola está bastante recortada en almacenamiento sin embargo tenemos la opción de poder expandir el almacenamiento con una tarjeta de expansión oficial de xbox ahora bien lamentablemente estas tarjetas de expansión pues son bastantes costosas incluso cuestan más que lo que una serie SS si es que consigues una de un terabyte así que de momento no es una opción viable sin embargo hay una alternativa que es utilizar un disco duro externo esa es la mejor alternativa hasta el momento para la serie SS un disco duro externo pues es relativamente barato si consigues uno de un tera te cuesta aproximadamente unos 40 a 50 dólares así que con eso tienes un terabyte de espacio extra que tiene sus ventajas y sus ventajas ya que si utilizas un disco duro externo vas a poder guardar ciertos juegos y ejecutarlos desde ahí pero algunos otros no los vas a poder ejecutar desde ahí así que pues si quieren escuchar un poco más a detalle sobre este tema en la descripción les voy a dejar un video pero bueno eso sí es cierto de que la consola tiene poco almacenamiento pero si realmente tú eres una persona que va a jugar un juego una vez que acaba ese juego pues ya no quieres saber nada de ese lo desinstala e instala otro nuevo pues realmente ahí no vas a tener ningún problema ahora bien también hay gente que le gusta tener todos sus juegos guardados tal vez porque su internet no es muy bueno así que tal vez ahí sería o habría un problema pero como les voy a mencionar existe esta opción del disco duro externo y tal vez en un futuro los precios de estas tarjetas de expansión bajen sus costos y ya podemos obtener ese almacenamiento oficial mucho más barato pero de momento si es es un problema si la verdad si es un problema pero como les menciono depende mucho del tipo de jugador que seas en mi caso para mí no es un problema porque como les voy a mencionar yo soy de esos jugadores que juegan un juego después lo desinstala e instala otro y no es como que tenga al mismo tiempo instalados 50 juegos pero bueno si es que quieren saber más detalles sobre esta consola la serie cc pues en la descripción pueden suscribirse al canal ya que aquí justamente hablo sobre este tema de la serie cx últimamente lo he estado enfocando bastante porque me parece que es una muy buena opción para ser gamer en esta época una opción bastante barata una opción que nos permite disfrutar de los juegos de última generación pues como les voy a mencionar con un costo relativamente bajo y con algunas otras ventajas que justamente les voy a estar hablando en este canal con más vídeos pero bueno espero más que nada que les haya gustado que les haya servido este vídeo si es así ya saben que pueden dejar su like me ayudaría bastante y si es que tienen alguna duda sobre esta consola la pueden dejar ahí abajo en los comentarios pero bueno nos vemos en la próxima gracias por ver este vídeo y adiós